Bienvenidos al Boletín Nº 27 del Observatorio Binacional de este 28 de agosto de 2015. Esta semana tenemos en el Observatorio información sobre el inicio del Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos a Personas Migrantes. El pasado miércoles 26 de agosto, Iniciativa Ciudadana y la Universidad Intercontinental dieron por inaugurado el Diplomado Primeros Auxilios Psicológicos a Personas Migrantes con Perspectiva de Derechos Humanos. Les recordamos que si tienen alguna inquietud en participar en este diplomado aún pueden comunicarse con nosotros. También esta semana tenemos un comunicado de prensa sobre el foro realizado para el establecimiento del Programa de Apoyo a la Reinserción Integral de los Migrantes y sus Familias. En el foro se planteó la necesidad de trabajar en conjunto entre gobierno, Congreso, Academia y Sociedad Civil para responder eficazmente a la migración de retorno. También esta semana en Voces Migrantes compartimos a ustedes un artículo de opinión del periodista Jorge Ramos que se llama Tromblandia. En Tromblandia Jorge Ramos habla de manera irónica cómo imaginarnos a los Estados Unidos si Donald Trump ganara la presidencia. De entrada tendríamos que imaginarnos Tromblandia rodeada por un muro de 1.954 millas en la frontera con México, con una gigantesca operación de limpieza migratoria donde se le aportaría a más de 100 millones de personas sin documentos. Los hijos nacidos de estas personas indocumentadas o los norteamericanos padres de extranjeros nacidos en Estados Unidos no tendrían ningún derecho, ni pasaporte, ni nacionalidad y eventualmente también serían deportados. Y sólo así, nos dice Jorge Ramos, Tromblandia o los Estados Unidos volverían a ser una gran nación. También esta semana compartimos a ustedes información sobre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que estableció un mecanismo de atención a personas migrantes y creó una relatoría especial sobre el tema. Con esta migratoría lo que se busca es prevenir y atender a las violaciones de derechos a este grupo de población que se encuentran en tránsito por el país y en particular por la Ciudad de México. Finalmente, los invitamos a visitar nuestro Observatorio Binacional y a visitar los diferentes espacios de iniciativa ciudadana. El Café de México ¡Gracias!